La alfarería, como cualquiera de los distintos artes, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Hace muchos años solo dibujaba, pintaba y he aprendido diferentes técnicas como óleo y últimamente he estado haciendo acuarela después de varios años sin tocar ningún utensilio. Pero últimamente me interesó bastante aprender a hacer algo más grande, algo más volumétrico y por eso me interesé en la alfarería, en la cerámica. Si nos remontamos a la historia, déjame que te muestre en el mapa. La alfarería viene de alfajar en árabe, que significa básicamente barro. También los términos pueden estar relacionados con barro o con tierra. Entre las cosas que he aprendido a hacer, empecé con vasos, quizá tirando más a formas de taza, platos y bones. Para todo esto he aprendido una técnica de unos pasos que al fin y al cabo me han resultado muy sencillos, pero que como todo en la vida, si lo quieres perfeccionar, si quieres llegar a un nivel mucho mejor, tienes que hacerlo con una excelencia perfecta. En sí, la técnica consiste en diseñar un elemento, una figura con el barro húmedo y pasarla por un proceso de cocción, por muy altas temperaturas, hasta llegar al elemento que queremos, con una dureza y una estabilidad que va a ser duradera en el tiempo. Nos podemos remontar a miles y miles de años atrás para ver los primeros elementos de alfarería. Y esto no implica que sean muy básicos o que sean súper simples. Es más, probablemente todo lo que he hecho yo hasta ahora no tiene nada que ver con lo que consiguieron hace miles de años en cualquier sitio del mundo. Es interesante ver cómo están localizados estos restos y estas básicas que se han encontrado. Por ejemplo, esta en Japón y nos podemos remontar a cualquier parte del mundo, como incluso España. Pero también la imagen más visible son los guerreros de terracota. Hay mucha incertidumbre sobre los fenómenos históricos a los que se acontece, o la época exacta o cuánto tiempo se tardó en construirlos, pero al fin y al cabo son los guerreros de terracota. Terracota, tierra, cocida. Al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. De pura tierra, de barro. Y aquí es donde viene una parte que me encanta. Los términos en los que la alfarería habla pueden ser muy amplios. Tan amplios como que incluye todos estos oficios. La industria alfarera, además de la vajilla y la cacharrería, abarca la azulejería sencilla, la tejería, la ladrillería y la fabricación de baldosas sin esmaltar. Palabros que me encantan. Y desde miles de años antes de Jesucristo nos retomamos a este pasado año, en el que hice una búsqueda para encontrar el mejor curso de alfarería, de cerámica. La búsqueda no fue sencilla. Yo viviendo en Suecia, los precios son extremadamente altos para estos cursos, sobre todo cosas que están muy de moda, como de repente pasó a ser la cerámica. Por ello tuve la gran suerte de poder vivir en Polonia durante unos meses. Y allí descubrí un pequeño estudio en el que Cara nos enseñó todo lo que rodeaba la cerámica y el proceso que íbamos a seguir. El precio fue interesante. Si viene en Suecia la hora, te cuesta 10. En Polonia, una hora y media, te cuesta 4. Es una aproximación, pero para que os hagáis una idea de la variabilidad que puede haber en distintos mercados o distintas culturas. Y para hablar del proceso que Cara nos enseñó, pues simplemente puedo coger uno de los materiales que realicé y que al fin y al cabo me han enviado. Esta es una de las tazas que creé. Como podéis ver, no tiene una forma ideal, no es perfecta. Es una taza y se puede utilizar para beber, se puede poner en el microondas y la puedes utilizar constantemente. Al fin y al cabo, he creado un producto. Para llevar a cabo esto, no solo aprendí cómo se hace, los pasos a seguir. Aprendí una serie de ideas, una serie de métodos a los que la creatividad añade un plus. Es decir, si yo en cualquier momento quiero seguir evolucionando o creando nuevas piezas, probablemente puedo incorporar todos esos aprendizajes y todas esas oportunidades que algo tan manual como la alfanería, como el barro, te permite hacer. En este caso, pues hice lo más básico, una de las primeras piezas. Para ello hay que seguir cuatro pasos y te los explico ahora. Mira, el primer paso es hacer el molde, es hacer la forma de la pieza y para ello muy importante es centrarlo, que el centro de gravedad esté puramente en el centro, que todo el volumen de la arcilla sea simétrico, pues para la hora de que el torno siga girando, te permita que la pieza gire perfectamente en simetría perfecta. Y eso es lo que hicimos. Después de ello hay que limar las esperezas en caso de que quieras hacer superficies muy curvas, muy suaves, pero a la vez, dependiendo de la técnica o de lo que quieras hacer, puedes hacer cosas más concretas, más lisas, más lineares, más que curvas. Y una vez hemos pasado esas fases importantes y un proceso de secado para poder moldear mejor, las partes siguientes suelen ser más opcionales. Una de ellas, por ejemplo, en este caso no la hice, pero aquí sí que la podéis ver. Es una especie de base para que al apoyar la taza todo funcione mucho mejor y sea estable. Y después de ello, el glazing. Y permíteme que te lo diga, increíble lo que es la química en el glazing. Para poder hacer estos colores, como podéis ver, un amarillo, un rosa, este que es bastante bonito, la verdad. Para poder hacer todo esto, tú eliges los colores en base a algo que ves, pero que con el proceso químico de una cocción a unos grados muy, muy altos, va a cambiar completamente. Tienes que tener en cuenta qué reacción química, qué color va a crear esa reacción más que lo que tú ves antes de la reacción. Porque probablemente esto era un azul y llegó a ser este color. Todos los pasos son muy interesantes. Para mí, más aún, los que conllevan un poco de manualidad, de mover la pieza, de dar forma a algo, de como crear una especie de producto en sí. Lógicamente, para llegar a estos puntos hay que tener mucha maña, hay que haber hecho mucha práctica. Crear todas las formas, el grosor de la pieza conlleva mucho, mucho tiempo y mucha práctica. Y este es el pequeño proceso que seguí para aprender cómo hace miles y miles de años conseguían formas y figuras que son mil o millones de veces mejor que lo que yo he hecho. Es muy interesante muchas veces pasar desde el punto de vista técnico, de ordenadores, de datos, análisis, a algo más mundano, más manual y darte cuenta de lo importante que son los oficios. Voy a pensar en qué puedo hacer lo siguiente, en qué puedo aprender, pero también qué puedo seguir desarrollando con las nuevas técnicas que conocemos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el pasado o en el futuro mejor.